¡Suscríbete al canal! Y pues vamos a darle que la noche se va a poner bien, pero bien interesante Así que ya se la saben, ya, esto es a full graph Para que cada vez utilizas el extintor Sí, güey, todo el tiempo los usamos y los tenemos que estar lavando para que no se estampen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya pintaba ilegal el vato, era bien recio, güey, de los recios de ilegal Y pues toda la pandilla llegaba al cantón y pues no quieras, no te empapas de todo eso, güey Sí, claro O sea, ya veíamos todo, la pincha banda grafitea en el cantón, nosotros vivimos ritos, güey Y ya, güey, crecimos, en realidad el grafite lo conocimos de mi tío, güey, ¿sabes? Y desde ahí pues ya nos tendríamos a pintar, güey, te digo que me fui a León como a los 17 años Y allá conocí un chingo de grafite, güey, está muy pasado de ver a su grafite, güey Y aquí en Toluca, por ejemplo, no veías mucho que roles, extintores, ese tipo de cosas, pues no veías, güey Y en León está atascado de ese pedo, güey Órale Yo veía un chingo, yo cuando llegué, recuerdo que veía un chingo de los ICA ese, güey Ajá Pues, güey, no mames, están encoronados todos los León, güey, bueno, apagató todo ese pedo Y yo llegué a la tienda de un compita que vendía pintura allá del vaso, güey Y ese morro pues ya nos anduvo jalando Y ahí fue donde conocí a los ICA ese, güey, ya llegaron a comprar pintura, güey Y nos salimos a pintar todos, güey Claro, güey Y desde ahí la pandilla de los ICA ese me empezó a jalar ¿Qué más es ese conmite? Pues, no mames, estás hablando de 10 años, güey 6 años Sí, güey ¿Y yo todavía pinta? ¿Cuándo ya pintió todavía pinta? Ya no, güey, de vez en cuando, güey Le ganamos, le ganamos un chingo la fiesta y el cotorra Pinta, güey, pero pues ya no es así tendido como en sus tiempos, güey Ya, güey Se puede saber la identidad ¿De mi tío? Sí, güey, ese güey pintaba esto Bueno, aún te digo pinta de vez en cuando, güey Pero que ya está clavando otros pedos, ese güey rapea también Y ese es el escapadista, todo No, 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 no Si, este güey, todo de eso está chulo rojo Claro, yo te digo ¿Qué? No te vas a ir No te vas a ir Yo te vengo a una partida Hasta a final Música 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 Tengo un mes, wey, acabo de abrir un canal ahí en youtube, wey, y mi propósito es que volteen a ver aquí Toluca, wey, sabes? O sea, pues el grafite de Toluca desde cuando existe, güey, también es un chingo, güey, pero casi nadie lo volteaba a ver, güey, y el propósito, pues es así como, pues que la banda de otros países, de otros países, otros estados, voltean aquí, güey, y en general, por ejemplo, en el club que estoy en el ICA, pues a Madrid es internacional, güey, un chingo de banda de Brasil, ya sabe que, por ejemplo, aquí en Toluca también somos bombardeeros, güey, que nos pasamos de ver, y ese es el propósito del carna, la neta, o sea, que de repente nos voltean a ver, a ver, digamos, esos güey siempre han estado y nunca vimos su pedo, ¿sabes? Muy poquita banda, güey, por ejemplo, luego platicaba con el Matas, güey, y el Matas topa así a los viejos de aquí de Toluca, güey, a la banda que empezó de graffiti, por ejemplo, el Dore, ¿no? Ese carnal es de aquí de Toluca, y es de los primeros grafiteros, güey, los primeros tatuadores que hubo, güey, y muy poca, a lo que voy, güey, muy poca banda sabe quién, este, quién fue de los primeros grafiteros, quiénes son, este, pues todo ese pedo, ¿sabes? Y yo lo que quiero con este canal, güey, pues es que volteen a ver aquí, güey, o que la banda de aquí de Toluca también vea el graffiti de otras partes, güey, por ejemplo, apenas que traje al Teng, al Mole, al Aikes, al Nuter, toda esa banda que está pesada, que es como referente de graffiti, güey, que está aquí en Toluca, pues es algo bien cabrón, güey. Sí, güey. Está chido, la neta, es algo muy chido aquí, güey. Hay un chingo de spot, está chido, la neta, está bien puesto aquí. La neta, por ejemplo, un ejemplo, ¿no, güey? El Luter dice, está bien fácil de Toluca, güey. Y yo, yo le digo, net, güey, no está fácil. Más bien que viene conmigo el culero, pues ya sabe cómo está el pedo, yo ya sé cómo está el pedo, y pues le pongo todo fácil, güey, que le digo, vente a ladar y está perro. Yo sé que en Ciudad de México está bien cabrón por las cámaras y todo el pedo, güey, pero aquí también ya están todas las cámaras activadas, güey. El pedo es de que, pues yo también le salgo y veo cuál sirve, cuál no sirve, güey. Ando caminando, ando investigando el spot, pues es sobre la misión, güey, ¿puedes? ¿Sabes? ¿Cómo es que no van las supuestas, güey? ¿Te salgas a dar tu robo o eso? Pues sí, güey, pues en realidad, pues tengo mi vida normal, ¿no, güey? O sea, voy a dejar a mi hija la escuela, güey, voy al trabajo, hago mis compras. Entonces, entre el rol, güey, pues voy checando qué spot no abre, cuál está abandonado. Ya mi propósito, ya esperarle más aéreos, güey. Son como mis spots favoritos, ¿no, güey? Puro aéreo, güey. Más que nada porque cuando empiezan las campañas te empiezan a volar todo abajo, güey. Sí, es cierto. Entonces, pues todo el tiempo trato de quedar arriba, güey. Tengo spots aquí en el centro, güey, de hace como ocho años, güey. Y ahí siguen arriba. Y es muy difícil que abajo nos duren, güey. Bueno, como en todas partes, ¿no? Yo creo que en todas partes es esa misión. Aparte que me gustan más los aéreos, güey, porque... Pues es algo bien chido y de algo diferente a lo que hace La Habana, ¿no? A mí me satisfece un chingo pasar y ver mis bombas arriba, en donde pues nadie más puede estar, güey. Y trato de chingarme todo el spot para que nadie más se suba, güey. La gente siempre, por eso La Habana dice, no mames, eres bien atascado, güey. Mi motivo de eso, güey, pues de chingarme todo el spot y que ya nadie más esté ahí, güey, más que yo. La Habana dice, no mames, eres bien atascado, güey, más que yo. La Habana dice, no mames, eres bien atascado, güey, más que yo. No mames, eres bien atascado, güey, más que yo. No, güey, yo compado mucho primero de la ciudad de México, como Guadalajara o León, güey, que todos viven de noche, güey. Yo he visto de noche y aquí en el carro que a la neta es más perro pintar de madrugada, güey. Aquí que ver, ni echándote en sentido contrario. La gana, güey, ni el culto. Véles un poco culero de madrugada y es más chido pintar de día, güey. No, de día en corto te das a la fuga. Este, mi familia pues se sacó de pedo con ese vato, güey. Por la culpa de ese vato empezamos a pintar, güey. Me da coserción. Pues, les callamos la boca, güey. Las somos unas merotas. El edificio. Ahí está, güey. Este, sí, güey, te digo, toda mi familia se sacó de onda, güey, del conmintido de que por tu culpa los morros pintan, por tu culpa estos güey van a crecer igual. Pero es que a mi tío, güey, lo ponemos como un ejemplo, güey. A ese vato le ganó el vicio bien cabrón, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues nosotros ya supimos que era bueno y que era malo, güey. Y desde ahí, pues ya nos tendimos nosotros algo que era pintar y, pues, obviamente sí conoces el vicio en las calles y ya tú eliges, ¿no? Tú eliges el rombo que quieres, güey. Pero, pues, nos veíamos en un reflejo en ese güey y decíamos, mamá, ese güey ni siquiera tenía para romperle, no le rompió, carnal. Y, pues, ya nos reflejamos mucho en ahí donde están los letreros aquí para escalar. Aquí, 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 aquí. Ah, no, güey, así despato, güey. Es que sí me supone. Vamos. Ya, vamos. Y, pues, ya nos vemos. Y, pues, ya nos vemos. Mira, la misma nos decía, no sé si un poco chico aquí arriba. ¿Qué es eso? Nos vamos a subir por aquí, por el semáforo. Ahora el plan es de finales un minuto de nuestras. Déjame, voy a ver, güey. Aquí es el... La misma es de finales un minuto de nuestras. Y, pues, ya nos vemos. 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 Ya quedó la misión, banda. Espero les haya gustado el video. Igual, antes de cerrar, pues, compártenos tu proyecto, hermano, de la música que nos estabas comentando. Pues, tengo un canal. Tengo un mes que entrimos sin este proyecto. Eh... Un canal donde voy a estar subiendo cada mes, este, capítulos de graffiti con colaboración varios raperos. Pero ellos, esta semana que viene saldrá con Visor a su frescuad desde Saltillo y conexión aquí con Toluca, ¿verdad? Así andaremos sacando cada mes, este, capítulos diferentes con raperos de otros estados. Pues, sí, tópenlo. La rola está muy verga. La neta es que vi en la pandilla todo este vato. Controllamos bien chido, hasta cierto punto caliente. Cómodos al pintar y, pues, gracias por recibirnos aquí de este lado. Y, para cerrar, creo que es una pregunta que me gusta mucho para motivar a la banda que apenas empieza o que le anda dando solo ese mensaje desde ISEC, desde sus años de trayectoria que lleva 13 años pintando. Vaya, ¿qué les dirías a los que apenas están empezando? Pues, que se aferren. Que se aferren a lo que les gusta. Que no lo dejen de hacer, ¿no? Hay mucha gente que siempre te limita o te condiciona, ¿no? Su amistad por dejar de pintar o ese tipo de cosas. Pues, no, que se aferren y que sigan pintando. Sí, justo. Creo que es la constancia, ¿no? Lo que nos hace y, pues, se ve. O sea, neta, banda, cuando tengan el chance, la oportunidad de darse un rol aquí en Toluca, verga. O sea, todo el centro está bien desmadrado por este vato y no solamente bombas, piezas, cosas bien, bien elaboradas. Muchas cosas desde otro estado, desde fuera, pues, no se ven. Pero, pero justo, ¿no? Toluca trae nivel. Ya lo pueden ver. Creo que es uno de los más representativos aquí de Toluca ISEC. Y, pues, representando un grupo también muy chido por lo que nos comenta. Los extintores, las misiones. Hay cosas que no se documentan que estaría bien verga que lo pudieran captar como desde mi presencia. Pero, mejor que se quede ahí, ¿no? Sí, sí. Que se quede con ese tema. Y, pues, la neta es que bien recibido aquí con la banda. Muy buen spot. Todo. Increíble. Me enamoré como de esta esencia en Toluca. Se pueden hacer cosas muy verga. Entonces, sí, banda, cuando tengan el chance de venir a pintar y desmadrar aquí, pues, cáiganle, ¿no? Creo que es lo más... Spots. Ajá. Un chingo. Sí, un chingo. Y, pues, nada, banda, la neta. Espero les haya gustado el video. Les voy a dejar su red social de... ¿Instagram, está bien? Sí. Instagram, su canal de YouTube. Y, pues, lo que sea. Las playeras y tal. Y, pues, nada. Ya se la saben. Esto es a full graph. Váganse respeto y amor al graffiti. Mucha pintura. Ya. Esto es a full graph. No, no, no.